González pertenecía al conjunto de la Comarca Lagunera. Sí, 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 perfectamente recuerdo ese partido, me tocó estar allá. Expulsan Osvaldo Sánchez, llega este joven por ahí, quiere hacerle una gambeta a Edner Valencia, se la quita y de manera horrorosa mete el gol al equipo de Pachuca, que a la postre terminaría ganando esa llave. Y que llega a la final, ¿no? Exactamente. Que la perdió después contra el equipo de León. ¡El disparo! ¡Implacable! Llegó el número 10, Fabio Álvarez, no la pensó, pierna derecha, pum, fulminó en el ángulo superior de la derecha a Oscar Ustari. El conjunto universitario, ya lo decíamos, con mucha intensidad, con mucha intención yendo hacia el frente, le metió el zapatazo Álvarez para perforar la cabaña de Ustari. Y esto ya está, uno por cero, Naumolvera. Distracción en la parte baja del equipo de los Tuzos del Pachuca. Pachuca aprovecha perfectamente este jugador número 10, que seguramente tendrá que ser amonestado. Se quitó la playera para festejar. Y bueno, ya empieza mal el equipo de los Tuzos del Pachuca. Vamos a ver si este gol le viene a dar un poquito en leonímico al equipo de Pumas, pero también viene a despertar al equipo de Pachuca, que había empezado quizás tocando el balón, pero ya entendió que a Pumas no le puedes dar ese tipo de ventaja, sobre todo cuando tiene hombres importantes. Y es que Pachuca, en relación al partido anterior contra Santos, ha dejado de ser intenso. La recuperación que tuvo contra Santos no la está teniendo ahora ante el equipo de los Pumas de la UNAM. Minuto número 7, minuto número 7 de la primera mitad, uno por cero, está ganando con gol de Álvarez. El conjunto de los Pumas universitarios de Andrés Lilini. La manda larga, intentaba te echar a Ustari, que va para atrás, mide, 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 y la saca con la mano. Sí, 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 de las primeras intervenciones que tenía el argentino con Pachuca. Penal. Penal, favorable para el equipo de los Tuzos del Pachuca cuando ingresaba. Si a la distancia no estoy mal, es el Chiquito Sánchez, el que recibía de espaldas, y después llegó la defensiva del conjunto universitario, le impide darse la media vuelta, y el árbitro que estaba muy cerca dice, hay algo ahí, hay un toquecito en la pierna de apoyo del Chiquito Sánchez, si no estoy mal, es Waller, el que le mete el golpecito, lo manda al césped y el árbitro central, Eduardo Galván Basulto, dictamina que es la pena máxima favorable para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Uno por cero, esto sigue en el marcador, con gol de Fabio Álvarez desde el minuto 7. Están checando en el bar, es lo que te iba a decir, están checando en el bar para ver si hay alguna indicación que le hagan a Basulto. Se me hace muy... ¿Muy rigorista? Creo que no hay, eh. Es Capitán Vigón el que le hace la... Sí, pero creo que no hay, eh. A ver, vamos a ver. Ahí parece que no. Me parece que el Chiquito Sánchez cuando siente la presencia... Sí, no, pero el Chiquito Sánchez cuando siente la presencia de Vigón atrás, es cuando se inclina y va hacia atrás, se deja caer. Muy, rayando muy en el límite, eh. Sí, me parece que la va a anular, eh, me parece que no va a ser... No, no, no. Ya puso el esférico. Sí, 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 lo que pasa es que viene el golpe abajo, pero igual y no la marca si no sucede nada. Sí, no, si no lo hubiera marcado, tampoco le hubieran recriminado nada al árbitro, eh. Exacto, ya estamos en el 45, atravesando, se van a añadir tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. En el añadido, en esta primera mitad, penal favorable para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Se perfila, justamente, Víctor Guzmán se perfila, dispara, pierna derecha. ¿Guzmán la falló? Sí, la falló Víctor Guzmán. Y más allá de un error en el cobro de un penal, habría que ver en los próximos minutos cómo influye esta situación en el tema anímico. Porque estamos viendo a la banca de Pachuca y todos se llevaron la mano a la cabeza diciendo, ¿qué pasó con Guzmán? Víctor, no puedes fallar eso. Si el escenario era el apropiado para Lilini, jugando bien, haciendo un gol en los primeros minutos, de pronto se voltea para Paulo Pesolano, irte con el empate y hubiese replanteado las cosas. Yo no sé qué pensó Víctor Guzmán, quiso asegurarle, le metió mucha potencia, que la mandó a un costado. Sí, que es el cobrador oficial de los penales. Sí, pero sabes que también está el Chucososa. Digo, eso no se discute, si hay un cobrador oficial tiene que ser él, sí o sí. Pero me parece que a Guzmán yo le he visto mejores actuaciones y mejores formas de cobrar sin tanta potencia. Pues hay que ver cómo le afecta en el sentido anímico a Pachuca esta terrible falla de Víctor Guzmán, que frente al arquero González, no logra darle rumbo al esférico y la falla, besando el palo derecho de González.